Luis, buenos días, gracias por acompañarnos. Muy buenos días, gracias a ustedes por la invitación. Bien, bueno, en parte en el Semanario Búsqueda del Día de Ayer, ya dio algunas apreciaciones de esta situación, del discurso del PIT-CNT, por ejemplo, las declaraciones de Marcelo Abdala, que llamó a la patronal el enemigo, y usted dijo, bueno, nos divide entre buenos y malos. Sí, a ver, no fue concretamente en el discurso dado por el PIT-CNT en el primero de mayo del miércoles pasado, sino fueron... Sí, ahí eso fue una nota con el país, lo Abdala, pero digo, el discurso general del PIT-CNT. Sí, a ver, a lo que a nosotros nos duele, porque en realidad yo creo que eso es lo que nosotros sentimos, es dolor que se nos encasille y se nos tilde de enemigos, cuando creo que eso, si en algún momento fue, fueron cosas del pasado. Hoy, tanto la empresariado uruguayo como el Uruguay en sí no es necesario y creo que no es justo que se lo mire así. Entonces, para nosotros, como digo, para el empresariado, siente dolor. ¿Ustedes sienten que el PIT-CNT los trata así, en las reuniones? No, no, no. Tengo que ser claro y tengo que ser honesto, el PIT-CNT con el que personalmente he tenido relaciones o contactos relativamente fluidos, pero sobre todo con la dirigencia y concretamente con el señor presidente del PIT-CNT, siempre nos ha abierto las puertas, nos ha atendido de forma muy amable y hemos podido dialogar los temas. Pero siente que él estigmatiza a los trabajadores. El problema es cuando hay una gente muy capaz, como en el caso de Abdala, muy capaz, muy preparado y con una responsabilidad muy grande, porque es un líder de opinión muy fuerte, cuando transmite y se genera ese enfrentamiento, o se trata de generar ese enfrentamiento entre buenos o malos o enemigos, y se le tilda al empresario como enemigo, es difícil después poder construir un ámbito en la relación social permanentemente. Si a mí me dicen que yo soy enemigo de alguien, me van a estar viendo mal siempre, o van a tener un preconcepto mío. Y eso no es bueno, no genera un buen clima de relaciones, no genera un buen clima de trabajo, y de ahí en más siempre va a quedar estigmatizado la gente en esa carrera. Del otro lado dicen que los que están estigmatizados, por ejemplo, son los trabajadores sindicalizados. No, no creo. Y si hay así, yo no creo que públicamente, ni ninguna de las cámaras lo ha dicho, y creo que no es el común de los comentarios de los empresarios. Si los hay, están equivocados los empresarios. Si hay el grupo de empresarios que piensa eso, creo que están mal. Hablando del estigma justamente, ¿Es solo eso? ¿Es solo estigma por cosas del pasado? ¿Es solo discurso que convence? ¿O de repente hay trabajadores que sí sienten eso en ciertos aspectos, que no son lo suficientemente considerados por sus patrones? ¿En sus derechos? ¿En lo que se les paga? Yo sé que la situación del empresario hoy no es fácil, pero todo es convencimiento de quienes son los dirigentes sindicales. ¿Es como de repente subestimar un poco lo que muchos trabajadores sí sienten en esos líderes representados? Porque por algo los eligen, por algo están ahí, por algo cada sindicato tiene sus dirigentes. Mire, es una muy buena pregunta y le voy a decir, nosotros en el año... Yo manejo datos, o tratamos de manejar datos que es... Y datos de la realidad. Nosotros, el empresario, lo que hace es recibir insumos de la realidad. ¿Qué pasa? Nosotros hicimos en la Cámara Nacional de Comercio y Servicios, junto con la Cámara de Industria, hicimos en el 2017 una encuesta con el apoyo de la OIT. Una encuesta sobre la percepción del clima de negocios en el Uruguay. Y se la voy a cansar porque hay datos, son muchos datos. Pero sobre muchos de esos datos, arroja datos interesantes. Gran parte de los... Primero, tengamos en cuenta que hay alrededor de 173.000 empresas censadas por el Instituto Nacional de Estadísticas, y eso fue en el 2016, lo que arroja que un 82% de las empresas son microempresas, con uno a cuatro empleados. Ahí no hay desconformidad. Ahí hay diálogo permanente. Cuando ese 15% a más del 82% hay un 15% que son pequeñas empresas, estamos hablando que en un universo del 100%, el 97% de las empresas uruguayas son microempresas y pequeñas empresas. El sindicalismo es muy bajo. Porque la participación... Y ese es el corazón del empresario uruguayo. Solamente tenemos un 3% que son medianas y grandes empresas. Entonces, la relación empleado-empresario es mucho más fluida y mucho más dinámica, y los datos arrojan de que no hay tanto desconformismo de un lado y del otro. No aplica, digamos, la idea de la lucha de clases a ese... Claro, el mito... La realidad indica otra cosa a lo que es el mito. Entonces, y bueno, pero eso, evidentemente, eso permea la sociedad y genera imágenes. Entonces, es muy difícil poder establecer a veces climas de trabajo. De todas maneras, tanto el empleado uruguayo como el empresario uruguayo o el colaborador, a mí me gusta más hablar de términos colaborador que empleado, es muy fuerte la relación y se mantiene, a pesar de ese mito, se mantiene fuerte y es sólida. Y eso es muy bueno. Pero, claro, evidentemente, impregna mucho, hay gente que tiene mucha responsabilidad y son líderes de opinión muy fuertes. Entonces, el poder transmitir eso, creo que no construye a un buen clima y creo que no es lo que nosotros nos estamos mereciendo todos los uruguayos. Hoy necesitamos trabajar más en conjunto para justamente enfrentar desafíos que el país está viviendo. Claro. Hay empresarios también devenidos en política que hablan de sindigarcas, o sea que eso tampoco ayuda al clima, ¿no? No, para nada. Para nada. Le quería preguntar, porque el tema que más ha dividido últimamente al PIT-CNT con el empresariado y agremiado, es el tema de las ocupaciones. Ahí hay una resolución de la OIT que permite las ocupaciones siempre y cuando, hay un artículo siempre y cuando, también se permita que los trabajadores que quieren ir a trabajar vayan y concurran al lugar de trabajo y que el dueño, en tal caso del lugar, también pueda ser y que siga funcionando el lugar de trabajo. Desde acá se dice que eso es como una falacia porque quedaría de alguna manera erradicado el concepto de ocupar, porque no se detendría en realidad la producción del lugar de trabajo. Y desde el PIT-CNT el discurso de Fernando Pereira es ¿cuántas ocupaciones hay? Nómbreme la última. Claro, ahora tuvimos una de control obrero en el gas, pero él dice que son muy pocas. Y Murara, ¿no? Gabriel Murara, el presidente de la Cámara de Industria, dice que no importa que sean muy pocas. O sea, basta con que sean dos o tres al año que lo que se perjudica es la imagen del Uruguay ante el mundo y ante futuros inversores. Si no, mirá lo que está trancando el final de la inversión del PM, ¿no? Bueno, comparte esa visión de Murara y entiende que este es uno de los problemas que está dividiendo fuertemente a los sindicatos con las gremiales empresariales. Sí, y comparto. Porque toma estado público. Y evidentemente una ocupación que toma estado público va a generar eso. Va a generar intercambio de opiniones, no va a generar una buena imagen. La prensa, porque evidentemente en noticias lo va a levantar, y de ahí se va a poner sobre la mesa en la discusión pública, y de ahí también lo va a ver el extranjero y lo va a ver las empresas extranjeras. ¿Cómo valió el papel del gobierno en este tema que le planteaba Juanchi? Perdón. El papel del gobierno en estos temas. A ver, yo creo que, sobre todo en los últimos tiempos, el Ministerio ha trabajado fuerte en este tema y ha hecho, tratado de equilibrar las cosas. Y se ha equilibrado mucho. Yo creo que sí, y estoy convencido de que se está tratando de hacer lo mejor que entienden que se puede hacer desde el punto de vista del Ministerio. Nosotros, lo que le hemos pedido al Ministerio, justamente, que se defina un poco el tema de las ocupaciones. Yo creo que la ocupación es válida si se respetan una cantidad de cosas como plantea la OIT. Yo tengo... Entonces hay que eliminar el decreto del gobierno. Claro, claro. La persona va a ocupar. Ahí está la piedra en zapato. Yo no soy sindicalizado, soy un empleado y quiero ir a trabajar. ¿Por qué no puedo ir a trabajar? ¿Vale más el derecho de uno que el del otro? ¿Por qué yo, como propietario de mi empresa, que es mía, tengo el derecho a la propiedad de la empresa, yo me tengo que ir a sentar a mi oficina y quiero ir a trabajar? Yo quiero seguir generando. ¿Te ocupa y a mí no me deja entrar? ¿Por qué? ¿Cuál es la explicación? Bueno, se supone que es una medida, un último recurso para lograr algún cambio en una negociación trancada. El tema, el tema... Sobre todo en circunstancias donde la empresa parece ir... El tema es si la ocupación se cumplieron todos los pasos previos para llegar a decir, bueno, muchachos, ¿saben qué? No nos pusimos de acuerdo, voy a ocupar. Bueno, en teoría dicen que sí, que es así. Ahí lo que dice el PINCT, que en realidad las ocupaciones son ínfimas, en los últimos meses además de empresas que o cierran o avisan que cierran de un día para el otro o que se van y los empleados lo que buscan son respuestas o despidos que no tienen explicación. En esos momentos cuando ya es a término, como decíamos, bueno, ahí sí ocupan. Es verdad que no se deja entrar, pero también a veces son la mayoría los que están ocupando. Sí. ¿Y? Y bueno, ellos hablan del respeto a las mayorías también. Está bien, perfecto. Si votan en la Asamblea... Bueno, si hay respeto a las mayorías, podríamos entrar en otro tema. Pero está bien. Pero, a ver, este es un tema que es muy discutido. Pero para nosotros creo que está claro, y ahí sí comparto lo que dice Murara, la ocupación es algo que no es bueno, no genera. Es un derecho. No es un derecho, perdón. Es un paso en lo que se entiende de la parte trabajadora que ha llegado a las negociaciones, no llegan a las negociaciones que tienen ni la última medida de la ocupación. El tema es si eso se cumple. Claro. El tema es... Si realmente se toma cuando es el último recurso. Si eso es el tema. Si tema. Y la verdad es que me da la sensación de que no. De hecho, la justicia manda a desalojar cada vez que un empresario usa un recurso de amparo contra una ocupación. Lo que pasa es que se llega a esa instancia y no hay una decisión automática de desalojar. Pero, en definitiva, desde el punto de vista legal, más allá de que no hay jurisprudencia en Uruguay, parece bastante claro que la justicia es lo que entiende en la mayoría de los casos. Sí, correcto. No, y además hay un dato curioso, que si es una oficina pública hay una orden de desalojo en menos de 24 horas, y si es una empresa privada, no. Eso es lo que no entiendo. Honestamente no lo entiendo. ¿Por qué para un lado sí y para el otro lado no? Eso tuvo ni de vuelta también, ¿no? Primero el decreto de Vázquez que habilitó las ocupaciones, y después uno de Mujica, que fue el que dijo, no, las oficinas públicas... ¿Cuál es la explicación de que una oficina pública sí y una empresa privada no? Si es no, es para los dos, y si es sí, es para los dos. ¿Por qué? ¿Cuál es la diferencia? Honestamente no la entiendo. De repente me la explican y... ¿Y el salario es un costo que está siendo difícil de abordar para los empresarios en Uruguay? Yo creo que no es solamente el salario. El salario... Yo creo que hay otras cosas más importantes que el salario. Yo creo que... Estoy convencido que ojalá... Y el salario real ha aumentado en los últimos años, y eso ha sido bueno. Eso ha sido bueno, porque eso ha sido delambienciador de la economía y ha generado un consumo importante en consumo interno, y eso es bueno. Y la gente que gane más, está bien. Está bien. ¿A alguien se le ocurre que yo no quiero ganar más o no quiero que el de Ablado gane más? ¿Qué pasa? ¿Es un problema de producción? Lo que pasa es que entramos ahí en un tema de competitividad. Y solo por decir alguno, bueno, ahora Petrobras, Fleishman... Bueno, pero ahí hay que ver por qué es lo que pasa. Entonces, si solamente el salario es... O son otras cosas más. El costo del Estado, tarifas públicas... Hay una cantidad de cosas que hace el entorno de la competitividad. Pero en cuanto al mercado laboral, concretamente, porque en definitiva... Y en el mercado laboral, yo creo que hay varias ramas. No soy un especialista, y repito, nosotros lo que hacemos es lo que recibimos los comentarios de todos nuestros asociados, y por supuesto que siempre estamos escuchando a expertos que son los que nos asesoran en toda esta materia. No es solamente el tema salarial. Hay una cantidad de cosas que estamos viendo. Acá cuando hablamos de la categorización, la categoría es algo que es demasiado rígido, que hoy necesitamos reverla. Necesitamos adaptarla a la realidad que estamos viviendo. Yo no digo de sacarla, digo hay que reverla. Flexibilizar. Flexibilizar. Pasa que el PICNT quiere una flexibilización y los empresarios... Yo creo que tiene que haber una... Es una sola... Un punto medio. Tiene que haber un punto medio. El irnos de un lado al otro, o sea, los péndulos. Cuando el péndulo va para un lado o va para el otro, no es bueno. El péndulo tiene que estar en el medio. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, o cerca al medio. Ahí es donde nos tenemos que mover. Julio César Lestido, muchísimas gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Vamos a actualizar hasta ahora los datos de...